Te da más seguridad y aparte te sientes más tranquila, ¿no? Porque por lo mismo que hay cámara, la gente tiene un poco más de confianza. Tenemos cuatro, dos aquí adentro y tenemos dos afuera, que cubre todo el espacio. Sí, nosotros hemos insistido de que de alguna u otra forma los clientes se olviden de algunas cosas y piensan de que los han dejado aquí en el local. Entonces, con ellos vemos y verificamos que si los han dejado, los van a tener acá en la administración donde se vuelvan las cosas. Comenzamos a ver el tema y realmente no habían dejado el celular y ellos mismos ven que en su mesa no había nada, de que se lo han llevado o que uno de los sobrinos, los hijos, alguien agarra y se lo lleva. Pero es del mismo grupo y eso a nosotros nos deja una tranquilidad porque el cliente quiere mirar. Nos ha servido mucho porque a veces el personal de las tiendas, los dueños, las empleadas, a veces se olvidan algunas cosas, ya se sabe, se guardan, pero a veces se lo lleva a otra que otra persona, a algún otro cliente, entonces se les hace seguimiento hasta donde se les puede ayudar y proporcionar toda la información.